Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Nací en un barrio sencillo interendón, y mi pajarra al sol del bandolón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre más, ahora quedaba de guapo. Se caminaba con el sobrador, se chamuzaba al revés por diversión. Y era el piropo de un interna nacional, sencillo y sentimental. Con la milonga la voy de igual a igual, somos un mismo amor. Vamos subiendo a la cueca que arriba la noche se limpia de vieja. Vamos que arrullan los fuertes, y así nos juntan los recuerdos nos vuelven. Veo su pasada, un cual alzacapá, y al enterrío nos monta el pangaré. Con la morosa argentina, y la castiva nivel. Con la milonga la voy de igual a igual, somos un mismo amor. En un convoy de palermo florecí, en ese perfume de rosas y jazmín, y ni hubo noche de plata que no me prendía la serenada. Por amistades, no me puedo crecer, que en el pastauro yo soy más bacán. Pa' bailar fue lo mismo el salón, que el patio del corredón. Con la milonga la voy de igual a igual, somos un mismo maravá. Vamos subiendo a la cueca que arriba la noche se ríe de fiesta. Vamos que arrullan los fuertes, y al ritmo de un pago recuerda los llueves. Veo pasar a don Javier Pecafá, y en el enterrío nos monta el pangaré. Con la morosa argentina, y la castiva nivel. Con la milonga la voy de igual a igual, somos un mismo maravá.